Hola, estoy en un nuevo video en cual voy a empezar una serie, a ver si esta no la dejo y es una serie del Minecraft, o sea, he hecho un servidor con mods de la última versión que sale mañana, pero estoy en la última snapshot que salió de esta versión y pues va a ser un servidor con seguidores, no va a estar 24-7 claramente no voy a estar el servidor 24-7, pero si lo que va a estar es el yo en directo, haciendo directos del servidor ahora mismo lo importante es recoger madera, vale, si va fluido esta versión me da que va a ir demasiado fluido, ¿por qué? porque he estado mirando los gráficos y hay un nuevo gráfico, que estos no son, que es más potente pero es que va el doble rápido esta versión, o sea, yo ahora mismo tengo el rendicero así, brillo claro, si con la verdad es que las nubes y las partículas están reducidas pero los puedo subir, pero este, eh, minimal no, todas, vamos a ponerle todas, ¿por qué no? le ponemos todas, igual va a ir, me va igual, sin problemas igual le doy a fabuloso y sí que me da un poquito lag, pero igual va muy bien, muy perfecto y pues bueno, eh, si queréis entrar a la serie tenéis, eh, bueno primero, para el seguidor que sea de móvil, no puede entrar, porque esto solo es de PC si, o sea, como sabéis, yo nunca hago nada, o sea, antes se hacía de esto de móvil pero ahora no hago nada de móvil y bueno, eh, he tenido suerte de responder aquí, donde hay una mina entonces voy a bajar, mino, y ahora subo chingas y hierro, me acuerdo de pegar una vaya, soy edad piedra aparte de este servidor también voy a estar, eh, a veces mirando todo vaya, reglas, claramente porque yo, yo en realidad soy como el creador porque esto lo he creado con Aternos, pero bueno que he conseguido meterla en Napshot no sé ni cómo, porque no encontraba la en Napshot pero en el último momento lo encuentro, es que a ver yo también tengo ganas de ver lo del Nether, porque sé que han metido muchas cosas en el Nether pero no sé, el que, creo que han metido una nueva armadura y poco más es lo único que sé pues pasar la primera noche en Minecraft es necesario, pues tenerlo normal ahora voy a mirar, a explorar más de fondo dicha mina, esta a ver con 16 nos da para un pico una espada y un y un horno yo es que ya lo tengo contado todo, eh o sea, ya lo tengo todo contado hay un avispo por allí yo ya esto lo tengo contadísimo yo más tiempo jugando a Minecraft que jugando al LoL, tío vale, ya está ya podemos obtener un poquito más de madera más rápido va muy fluido, tío esta versión la han mejorado mucho la han mejorado mucho, esta versión con la fluidez y me gusta que la haya mejorado con la fluidez porque así se nota que se puede jugar bien porque hay gente que tenía que utilizar hasta programas para que le vaya fluido el videojuego y esta es Napshot o sea y esta versión que enreda el Napshot porque la versión sale mañana por lo que tengo entendido pues va muy bien hacemos así vamos a ir bajando primero lo que vamos a hacer vamos a ir a por esos de hierro y ahora me ha tomado esta vaca que sigue viva, espérate bueno vamos a ir a ver nuestro hierro si veis que me he cambiado de cascos porque no podía escuchar los videojuegos que por cierto yo no lo estoy escuchando porque le he quitado música y sonido ya está se escucha un esqueleto así se escucha muy cerca yo es que el problema que tengo es que odio los esqueletos vale espero que se escuche en el stream tendría que hacer una casa provisional ya porque se está haciendo en noche voy a mirar si se escucha en el stream si se escucha en el stream paso esto vale no voy a bajar no voy a bajar voy a cocinar lo que tengo aquí y me voy a empezar a hacer una espada y cosas así y ahora y ahora voy a por los bichos estos no me atrevo a perder lo que tengo ya así vale pim pam por cierto se me ha olvidado tenía que ponerme no me han puesto en el directo ahora ahora si todo el panel clock clock 47 cuando me ha seguido 22 17 pero en donde cuando a ver es que tengo lo de twitch lo tengo bien puesto esto es de streamlabs alert si lo tengo bien puesto vale entonces no me ha seguido aparte que ah pues justo me ha acabado de seguir trinidad no decir los números porque ya no voy a decir los números de ningún nombre porque si no me lío muchas gracias por ese follow espero que te lo pase bien en este stream y ahora mismo si quieres unirte al servidor está abierto y es no premium ay que perfecto la puedo empezar y no tengo nada literalmente no tengo nada tengo una manzana tengo una manzana mi manzana que me voy a comer perfectamente y que tal a ver primero que voy a hacer eh tengo suficiente madera creo eh podría hacerme una mini choza y pasar la noche ahí pero me voy a seguir pillando y quería quemar es verdad quería quemar aquí esto podría hacerme una mini choza y lo que voy a hacer creo vale voy a hacer un voy a hacer un 3x3 y ya voy a hacer un 3x3 así voy a hacer un 3x3 simple vale muy simple vale voy a hacer aquí la puerta me da justo ¿verdad? no, espera muestro para mí voy a ver esto me llevo esto y lo meto ahí ya vale mi casita está hecha ya vamos a hacer una cosilla metemos esto aquí voy a meter esto aquí esto aquí voy a meter luz vale meto no esto por acá y por aquí voy a hacer mis primeros cofres por cierto el que llegue a jugando al minecraft en kart y que antes estaba jugando al counter al minecraft hoy fue un día de jugar videojuegos variaditos porque como por cierto voy a ir voy a traer al canal de youtube un montonazo de video del counter vale bueno me hace ya mi primera espadita ¿no? me han dicho así vale lo veo perfecto se lo voy a ir metiendo aquí bueno voy a hacer un pico me voy a hacer un pico por si encuentro llevante luego por la mañana vale voy a hacerlo así LOL no me acordaba ser tan bueno en el minecraft a ver cosas que no pueda craftear porque he visto un montonazo hay cosas nuevas y no se si voy a tener no como si fuese esto counter asomándose por si hay alguien como si fuese esto counter que escucho pasos que escucho pasos seré yo creo soy yo claramente no no explotes bueno me da igual si explotas no no bueno no me ha roto por lo menos las cosas útiles un zombie ostia lol se me ha liado se me ha liado mucho tiempo jugando al minecraft pero no saber como se hacen las cosas pues si pues si wey no mames me meto y jugamos juntos claramente juego con seguidores ahora mismo esto es un servidor perfecto es la ultima version de todo la snapshot que sale mañana esta version pero he querido jugarlo dios a ver como no quiero estar toda la noche aquí me voy a poner esto va a ser un poquito trampa vale jugadores me voy a poner admin oh me puedo bloquear a mi mismo perfecto administradores in car si metete metete cual era mi ID yo ahora me meto en el discord vale para hablar con los que estéis dentro copiar me hacen copy paste control v añadir vale vale ya está perfecto ahora soy admin barra no game mode como se llama ban ip no soy esto como por lo menos para banear alguien por la ip me vendría a ver como era time no time set day era si era si era si verdad como me muera vale necesito comida tu primera coja ahora te digo la ip vale te lo digo por discord por si nada no tengo nada voy a dejarme los chunks un poquito porque los tengo en el máximo me los voy a dejar espérate me los voy a dejar por 17 y yo creo que está bien y esto me lo voy a dejar por 250 a ver a la guerra vale por lo menos ya se está quemando o sea que perfecto ah me está llamando no me estoy llamando hola 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 espérate me pongo el sonido de de hecho más alto del discord y voy a bajar te paso la ip ¿sabes qué versión es? la 1.16 la última de todas tienes que darle opciones y mostrar snapshots y te tiene que salir es que no tiene palabra en español ¿y esto? hoy no no hoy no voy a jugar no tengo ganas yo pues voy a jugar a juegos aquí voy a jugar yo lo sé yo voy a albálar no voy a jugar no 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 tengo ganas hoy de jugar ahora ya pero hoy a lo mejor no mañana a lo mejor sí yo que sé no voy a estar todos los días ¿sabes que los torneos vale dinero entrar sí no 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 pero hay torneos que son gratuitos ¿sabes que los torneos no? ¿sabes que los torneos no? ¿sabes que los torneos no sé cuál es no te entiendo pero ¿cuál es la semilla? pero ¿pero qué semilla? ¿qué dices? esto ha sido generado solo no es una semilla ¿sabes cómo instalar un cómo meterse en un servidor? porque a mí me da que no a mí me da que espera se me está dando a la mano ay dios no creo que no sabes ¿eh? pero ¿pero qué? ¿en dónde te has metido para para meter el servidor? ya te has metido en Minecraft ¿pero en qué parte? ¿en multijugador? ¿cómo te llamas en amigos? ¿qué dices? ¿pero qué amigos? es que no sé no te entiendo algunas veces a ver SuperFirvimon007 ¿qué? madre mía espérate te lo escribo y todo ahí tienes no sé no sé no sé qué Minecraft tienes tú Cadenas yo yo el Java ¿y tú? el Java ¿tú en qué launcher utilizas? a ver comparte pantalla y te ayudo comparte pantalla y te ayudo ay dios bueno igual hablamos aunque no jugamos oye yo quiero hablar de esto y porque tiene la pele la pele uy la tele fondo ¿quién es el tío de la tele? uno de vida uno de vida uno de vida mucho texto mucho texto el de la tele mucho texto tío se puede poner skin no que me quemo que me quemo que me quemo no 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 una vez te has preguntado por qué gritas tanto creo que te escuchaba más la gente a ti que a mí pues es que no tengo comida que puedo hacer no es que si me hago un barra kill voy a aparecer en el quinto pino barra kill ah no estoy aquí al lado aparezco aquí al lado por favor que es youtube esto lo voy a subir para youtube no sé me banean el vídeo ya que está tu prima la coja ahí te quedas ahí te quedas tres esqueletos tres esqueletos ay madre mía los hacks qué dices tú pero si el que le está barato que tienes el micrófono saturado qué bien qué bien se están peleando entre los dos esqueletos quien gane lo mato ya está muerto vale voy a hacer así esto por aquí esto por acá voy a seguir mirando esta mina que es gigantesca vale empezamos mejor yo tengo dos creepers en la mina una vaca me ha asombrado una vaca vale otros dos zombies mandé una zanahoria qué buenas personas mucho texto mucho texto parecía una mina gigantesca pero ahora que la estoy mirando es una basura o sea es muy mini pensaba que la mina era mucho mejor pero no pensaba que mi mina era mucho mejor pero en realidad es muy mini tú tú a qué versión estás jugando de minecraft tú a qué versión estás jugando de minecraft la parte ya se ha guardado perfecto a ver hasta que tenga hasta que no tenga cama pues no haré el time set porque quiero aprovechar el máximo del tiempo vale voy a ir a pescar pero el qué no pero cuando tú haces un directo tienes que hablar a todo el rato si no no te va no te va a ver ni Peter Languila ya y por eso hostia esto pero esto a dónde me lleva esto me lleva al inframundo obsidiana ya es oh no 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 en el agua no en el agua no voy a perder todo en el agua no por favor en el agua no 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 en el agua no en el agua no en el agua no consigue 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 burbujitas en el agua no en el agua no uno de vida uno de vida uno de vida un corazón un corazón a en el agua no fue con un filete crudo no me digas hay un esqueleto de mi casa o donde afuera de mi casa y me acaba de atravesar toda la verdad hacker hasta los hasta los bots son hackers tío mucho texto tío mucho texto ya monstruos porque las vas a perder que has hecho para perderlas que si está jugando una versión algo antigua no me han dicho porque les pone monstruos se fueron hace tiempo ya creo si esta versión ya no existe los espon de monstruos uuuu ay dios a ver Ahora, tío, cuando he abierto el OBS Me ha empezado a bajar los FPS Y me está yendo un tirón en el Fortnite, tío O sea, el... ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba este juego? El Minecraft ¿Sí? Azúcar Creo que me voy a empezar a hacer mi casa Siempre me gusta construir casas y cosas así ¿Dónde la puedo empezar? Pues en un lugar donde... En el agua, tío En el agua La puedo empezar en el agua Y así, aquí puedo hacer unas escaleras Un, dos, tres, cuatro, cinco Cinco, un, dos, tres Espérate Un, dos, tres, cuatro, cinco Sí, cinco Uno, dos, tres, cuatro, cinco Uno, dos, tres, cuatro, cinco Uno, dos, tres, cuatro, cinco Espérate Aquí son más... Aquí son diez Si contamos los del medio serían doce Ah, tío Me faltan cinco De madera Para hacer la base Voy a hacer la base así Porque luego quiero meter Con la actualización esta del agua Pues quiero meter cosillas Que bajen y suben No Pues voy a coger cosillas Muchísimas gracias por ese follow A dar Bienvenida a stream Me gusta que te guste Mi contenido Si te quieres unir al servidor Puedes unirte Lo que tienes que hacer Es irte a tu launcher O sea, irte a tu launcher Configuraciones Darle a mostrar snapshots Y si quieres Y si quieres Pues dímelo Y te envío la IP del servidor O si quieres Claramente Vas a necesitar la IP del servidor Para entrar A ver Es perfecto Un stack O sea, tan rápido Encontrarlo Para ir A lo del dragón Pues baja ¿Y qué? Ah, que te has metido En un mundo ya avanzado Pensaba que te habías metido En un mundo nuevo Muchísimas gracias Por ese follow Steven24 en YouTube Bienvenida a stream Hola ¿Qué tal? Si quieres Puedes unirte al servidor Que es no premium Y Lo que tienes que hacer Es Darle a mostrar snapshots Y ahora te envío La IP si quieres O sea, si quieres entrar Al servidor Claramente Dímelo Y pongo la IP En el chat ¿Cómo era? Sí, a la F La estoy accediendo a mi casa Es que Entonces, ¿cuánto llevo? ¡Hombre! El Gozaru Hola Bienvenida a stream Bienvenida a stream Para que te dé este Mi contenido Y Hola ¿Qué es? Java Java O Bedrock Este es Java La última versión De Java Que sale mañana Pero yo estoy En la snapshot ¿Qué tal? El Gozaru Pues estoy Perfectamente Ahora mismo Pues Puedo jugar contigo Realmente que puedes jugar Conmigo Te paso ahora mismo La IP De este La paso ¿Y tú? ¿Qué tal? El Gozaru Steven Y Adar Que acabas de llegar Terminó mi clase Y me uno Termino mi clase Y me uno ¿Por qué yo soy Bedrock? Steven Lo que voy a hacer Es Algún día Haré un servidor De Bedrock ¿Vale? Entonces Si te podrás unir Paso IP Paso IP Twitch Estoy en videoconferencia Madre mía Videoconferencia Me he doy director Y mi compañero dice Yo también Yo también He terminado todo Ya Ese es 1.16 De Igor Ojo 3000 Si es de la 1.16 Es la snapshot De la 1.16 La última que ha salido Y la que saldrá mañana Para Todo el mundo Que Todo entendido Que sale mañana Tienes 4 personas Viendo Pues Perfecto No sé No me importa Salve Bueno Prefiero que interactuéis En el chat Y hablamos todos Aquí Ahora 5 Bueno Yo lo veo con retraso O solo tengo hasta la 1.15 De De Igor Ojo No No solo tiene hasta la 1.15 Mira Te voy a hacer un pequeño tutorial Para Que puedas ver Las snapshots De todo ¿Vale? Eh Un pequeño tutorial Rapidísimo ¿Vale? Y tenemos Minecraft Tenemos aquí el de estos Nos tendremos que ir A nuestro Launcher Yo por ejemplo Tengo el Minecraft Pirata Yo también tengo el Minecraft Pirata Eh Bueno Pirata Vale Nos tendremos que buscar T-Launcher Eh Bueno T-Launcher O cualquier Lo que tengamos Por 3 Ahí Shade Shade DMC Muchísimas gracias Por ese follow Eh ¿Qué tal? Yo tengo T-Launcher También Gozaru Eh Abriste T-Launcher Y tendréis que iros A configuración Configuración Vas a ir Mostrar Snapshots Ahí en mostrar Snapshots Le tenéis que dar Y ya está Ya tendréis Los snapshots Eh Yo en Launcher Phoenix También se puede Launcher Phoenix Por lo que tengo Entendido ¿Vale? Eh También lo he probado Realmente Launcher Phoenix Solo configuración Eh Del Launcher Phoenix Del T-Launcher Y darle A Eh Ver Eh ¿Qué van a hacer? Pues ahora mismo Yo he estado haciendo En mi casa Estoy escuchando Un esqueleto Y me voy a meter En mi casa ¿Vale? Un momentito Antes de cualquier cosa Me voy a meter En mi casa Vale Ya estoy Y sigo Vale Aquí En el Esto Lo que tenéis que hacer Es darle Aquí abajo Configuraciones O donde ponga Una tuerquita En Launcher Phoenix Aquí saldrá Vuestra resolución Y todo lo que tengáis Y lo del director De Minecraft Tenéis que buscar Una cosa Que se llama Mostrar Snapshots Eh No puedo ponerlo Más grande Pero se va a mostrar Snapshots Y ya está Y le dais Guardalo Lo que ponga Y Al darle aquí Os va a salir Una cosa Llamada Snapshots Que es lo que Yo tengo Oye Me salieron Unos números Ratones Rarones Rarotes No me cuesta Puedo entrar Con el premium Shade Claramente Que puede entrar Con el premium O con el no premium Estos números Rarones Son los números Que hacen Para diferenciar Las snapshots En Minecraft ¿Vale? Tú tienes que irte Al principio Al todo Y tienes que salirte Un Snapshot 1.16 RC1 Que es El que tengo yo Me sale uno Esa es La versión Que tenéis que utilizar Y es la que Del servidor Y es la más nueva De todas Es la que Viene Maña Por lo que tengo entendido ¿Vale? No lo sé Tengo mi clase Y jugamos Crack Ever De Algozaru Tiene que Terminar su clase Virtual Y se viene A jugar Con nosotros La IP Si queréis La vuelvo a pasar Para que lo tengáis Ahí Y Bueno Esta noche Si la voy a pasar Normal ¿Vale? Yo ayer no inicie Creo No sé 153 Seguidores Que bien Y ya nos falta Como Ya nos falta 98 Visualizaciones O sea Si 98 Visualizaciones Para 1000 Visualizaciones En todo el canal Voy a pasar La IP Claramente Que puedo pasar La IP Paso IP Por el chat Por el chat De Discord ¿Juegas Otros juegos? El Algozaru Claramente Que juego Otros juegos Juego Te lo digo Ahora Juego Valorant Fortnite Minecraft Counter Strike De todo De todo De todo Es que es un montonazo De cosas Y tengo las bibliotecas De Steam Y cosas así Plaga de videojuegos Voy a Aquí Entonces También Solo jugar En soft De juzgar Codecí Pues algún día Yo juego Juegos Que no son muy conocidos Algozaru Pues dime alguno Que a lo mejor Lo he subado En stream El Strip Of Roads Voy a mirarlo Que por cierto No he quitado La pantalla completa Vamos a mirar El Strip Of Roads Stretch Of Roads Rag Está en Steam Puede que me lo pille Pero como que no Es un conocido Este me suena Este me suena Vale O sea No lo tengo Pero me suena Creo que lo he visto Bueno Es que nos estamos Conumbiendo Voy a quitar La pantalla completa Hombre Ya se ha unido El primero Espérate Voy a poner La pantalla del juego Pues ya ha llegado Vale Vale Está barato Sí No está tan caro Déjame cargar Bien Leel Necesito comida Me estoy muriendo Espérate Espérate Voy a hacerme Voy a buscar Es que no hay Tío En esta isla No hay Tenemos que visitar Lo que voy a hacer Es Gummy mode Uno Vale Barra Gummy mode Creative Y voy a dar comida A todo el que Venga nuevo Vale Espérate Espérate Hostia Esto es lo nuevo ¿Verdad? Oh Qué guapo Pero no me va a columpiar Voy a dar comida Voy a dar un stack De De cada cosa O sea De pollo Un stack de pollo Un pollo Hostia ¿Cómo se conseguía Los stacks Tío? ¿Cómo se sacaban Los stacks? Ah Guarda Pero Barra Gummy mode Survival Espérate Tipo Espera Mi cuñado Te mueres Pusiste Comandos o mods No, mods No he puesto Shift Click Click Izquierdo Ah Vale Espérate Shift Click Ahora Shift Click Izquierdo Ahí está Muchas Gracias De Mood Real Muchas Gracias Todavía O sea No hay comandos Ni mods Vale Pero todo Próximamente He pensado Meter alguno Vale Metir algún Comando Mods No Porque Es una Snapshot No suele haber Muchos mods Y yo creo Que está muy bien Ya como está Barra Time Set D Fin Venga Venga Vale Yo lo que voy a hacer Es visitar Nuevas Nuevas ciudades O sea Nuevos mundos A ver Esto es lo que quiero hacer Perfecto Acabo de apretar algo Que me ha apretado Voy A Visitar Nuevo mundo Va a visitar Nuevo mundo Para Afirmativo Esta ha jugado Roleplay Esta ha jugado Roleplay Como policía ¿Me puedes dejar Comida en el cofre? Claro Espérate Te la dejo Ahora mismo Me va a subir Los Chonks 21 Te voy a dejar Comidita en el cofre Venga Mira Te voy a hacer Un cofre especial Os voy a hacer A cada uno Un cofre de Lender Venga O no Un shulker Voy a sacar Un shulker Para cada uno Para Arreglar Mi moda Eh Creativo Un shulker Os voy a sacar A cada uno Un shulker Espérate Esto lo voy a arreglar Con el creativo Capum Os voy a hacer A cada uno Un shulker Me va a quitar Shulker Shulker A ver El mío Tiene que ser Verde Tío El mío Verde El de este Rojo Por su nombre El de gozar Un Este Y rosa Que está ahora Shulker Y voy a sacar Pocho 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 Se duplicaba Así Espérate Espérate Que me está destruyendo Todo esto Espérate Que me está destruyendo Todo esto Acá volví Perdona Que me preguntaron Intenté no agarrar Muchas cosas Intenta no agarrar No no Lo que voy a agarrar Son estos shulkers Para cada uno Que tengáis comida Ya Eh Muchas gracias Por ese follow Crylexito XD Bioministrem A ver Eh En que juegas Juego en PC Vale Vamos a dejar aquí Lo primero de pollo Cada uno Que vaya entrando Eh Esto por aquí Y este Aquí Vale El rojo Es de rojo Me puedo unir El bro Claramente Claro que te puedes unir Por algo pones Jugando con seguidores Es eso Nada que tener IP Ey Ese comando no lo tengo Espérate Tú Me cago En esto No tengo el comando Pero Me lo pides a mí Yo te paso La IP Del tenón Aquí Ya la tienes De Minecraft Ahí tienes la IP La versión Si sabes Como meter Te he metido ahí La IP Y Así nadie puede robar Le da Un Ender Chase O algo así Se llama Sí Ender Chase Lo sé Pero voy a darle Un Surker Para que lo puedas llevar Eh Barra Game Mode Espera No Le voy a hacer Un Surker También Venga Espérate Le voy a darme El Surker verde Yo me pongo Otro Surker Esto lo pongo aquí Y este Que me voy a meter aquí Es mío Es mío De por vida Barra Game Mode Surio Esto es mío Hasta la próxima Y no podéis robar ¿Vale? Robar Eh Lo de robar Si se descubre Quién es Se lleva Un baneo De 24 horas Un día Gracias Era un grande Muchísimas gracias Craresito Igualmente Todo lo que me seguís Y me veis Sois unos grandes Cracks Máquinas Fieras Mastodontes Ya ves Bajo el mar ¿Crees que encuentro algo? ¿Pero que está en un servidor? ¿Estás apagado por mantén? ¿Estás? ¿Pagando por mantén el servidor? Gozaro Pues no Lo estoy haciendo por eternos Porque Eh El servidor solo va a estar Cuando yo esté en directo Pero Voy a tener El Discord Lo voy a tener Para que vosotros Me vayáis Por cierto Venga, espérate Que se me había olvidado Todos uniros A este Discord Que voy a enviar ahora Que es Para que vosotros Ahora mismo Vosotros Cuando esté Es aterno Si Ah que cheto A mi no me funciona Aterno No es que aterno Hay que hacer una configuración Para que te funcione Y en este Discord Cuando yo no esté dentro Y queráis jugar Decídmelo Tampoco muy tarde En España Por favor Porque no puedo estar A esa hora A lo mejor Pero Pero Me lo podéis decir Y si puedo A ese momento Os lo digo Y lo abro Me caíste bien Muchísimas gracias De Igor Orojo Por ese follow Muchísimas Muchísimas gracias Espero que te pase Bien el canal Tío Es que Esta comunidad En Twitch Me encanta Soy un héroe sin capa Ya ves Te estoy viendo Desde Argentina Madre mía Desde Argentina Yo Creo que Estos he ayudado Desde México Y por parte de ahí Creo que A lo mejor También te voy De Shady También de Argentina Madre mía Pensaba Que nunca Me iba a ver De esos países Sinceramente Tan lejos Tío A ver si encuentro Una mina ya Que ya es que Me he perdido Pero Menos más que todo el TP Porque si no Me estoy muy bien Hago una mina Y a ver si encuentro algo ¿Qué opinas De Argentina? Pues De Argentina Opino Que es un país Como todos los países Y que también Es un buen país O sea Ya Lógica De Firmismo 2020 2020 ¿Puedes pasar otra vez El Discord? Please Claro Yo soy de Ecuador LOL Por aquí Paso otra vez Discord Ahí tenéis Otra vez el Discordio Voy a hacer una minita Por aquí Pem Pam Pem Pam Se encuentro aquí cosa Mira que todos los países Pues son buenos Con sus comidas Con sus tradiciones Y con sus cosas Oh Metal Oh my god This is incredible No Espérate Que me he metido En la escalera Metal ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Aquí algo se está quemando Por cierto No sé si permitir En los hacks En el servidor No sé si permitirlos Porque A ver Por una parte No los permitiría Pero por otra parte Cuando pienso Que yo ya Yo ya he utilizado Hacks En el Minecraft Es que no sé No sé si permitirlos Ahora mismo No los tengo Pero No permitan Los hacks Si creo que no No los voy a permitir Lauti 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 ¿Qué? ¿Juegas 2B2T? No Es un servidor Premium Aparte Que es un servidor Que está destruido Literalmente Y pues no me interesa Tanto He encontrado Mina He encontrado Mina Con bichos Pero hay un montón De monstruos Si pierdo Aquí las cosas ¿Qué es eso? Hay cosas Del Nether Ahí Que mirad Lo que es Tío Cosas del Nether Un portal Un portal Un portal ¿Cómo que un portal Al Nether? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? What the fuck No 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 tío Se ha asignado un límite de tiempo Durante 600 segundos ¿Qué dices tío? Cancelar expulsión temporal Voy a quitarle El mod a este tío Voy a evitar al Quitar usuario de moderador Le voy a quitar al Naibot tío El Naibot que te ha baneado Yo no sé por qué Naibot siempre hace Cosas raras con su vida Y ese portal Era raro tío Sí pero había cosas chetadas en el cofre Quiero volver Pero necesito un barco Y tengo para hacerme un barco Y creo que me acuerdo de la ubicación Vámonos a la verga Barra Barra Time Time Set Die Creo que es de la nueva versión Tío Porque iba con el Nether Pone keep inventory true O algo así Así no pierden nada Te recomiendo que hagas Una granja de comida Vale Lo voy a poner en la consola Consola Creo que eso va con la consola Keep inventory true Vale Barra Barra Keep Inventory True A ver Keep inventory true Server No incomplete command Keep inventory true Vale Vale Keep inventory true Vale A ver Voy a ponerlo en el chat A ver si Barra Keep inventory true True Crylesito Vale El crylesito Ya está por aquí Perfecto Eh Coge lo que quede De los cofres Vale Aquí Pero aquí ¿Qué tío? Ya casi llevas Una hora en directo Bueno Bueno Me ha llegado hasta tres Tú eres el que cuida La isla Temporalmente Pokémon Hazte con todo Mi misión Pokémon Si 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 la utilidad Ya estoy Entonces No En realidad Este es otro lugar Pero le pongo eso Y se raya Si Que raya No Eso no era Tío Vale Afirmativo Diez Diez Cuatro Le voy a hablar Con los códigos policiales Del roleplay Tío A ver si lo entiende Ese es mi destino Cuando fue tu máximo De espectadores Si El máximo de espectadores A ver O no te fijas Si me he fijado Pero no estoy Todo el rato mirando El máximo de espectadores Estoy mirando el chat Todo el rato Tiene la música De De Caillou Y Mi máximo De espectadores Fue 51 Me hoste Un tío Y Tenía 40 y algo Y empezaron A entrar personas Y pues Entre todos Se hicieron 51 personas Ya ves Y yo viendo Naruto Tranquilamente Con mi Con mis cuatro Espectadores Todos felices Te recomiendo hacer Un muro de vallas Si, si A lo mejor lo hago Pero con TNT O sea A mi A mi me encanta La TNT En este videojuego A mi me encanta Explotar Yo creo Para explotar Así se Lastima Lo que Lo que pasas Yo La TNT Es De lo mejor Que puede existir Necesito Encontrar Esa cueva Que he visto Antes Tío En el Mundo De Caillou En el mundo De Caillou Vale Tiene que estar cerca Si va a explotar Si va a explotar Que fuera El hijo De la futura casa Pues espérate Que a veces Antes de terminar Una casa La exploto Para Para que no lo haga A no ser Nada No creo Que tenga huevo A explotar La casa Así ¿Dónde hay un creeper Para hacer TNT? Hay muchos Memes De Caillou Si Este Con Cuatro Añitos Una vez Me Me perturbé Porque Un amigo Me dijo ¿Sabías De que Caillou Sigue diciendo Con casi cuatro añitos Cuando en un capítulo Que era su cumpleaños Había cumplido cinco Y me quedé O sea Me quedé como tonto ¿No? Pero luego dije Luego dije Tienes razón Y Y ya Yo sin ver Caillou Realmente ya no lo veo Veo anime Ahora veo Naruto Doraemon 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 ya no lo veo tanto Antes sí lo veía Antes Bastante Mucho Antes Muchísimo antes Pero bueno Igual no trago un bol Lo he sigo viendo A día de hoy O sea que Yo ya me he terminado Toda la saga Pero todo ese Y con la de Con la heroes Tío Este malo Mamá Me dicen calvo Y claro No tienes pelo No tienes ni un pelo De gracia Ese amigo O sea Cuando te encuentres A esa misma Que te contó Ese chiste Tú dile Eres un dios Dile Dile gracias A tu madre Por existir Eres un dios Chiste malísimo Pero va a encantar Pero va a encantar He visto como un portal ¿Vos imagináis? O imaginais que Redstone Me perdí Me perdí Barra TPA No Tp De Joro Se me empezó El PC Acabo de Se me empezó El PC LL LL Que No Puedo también Me perdió Ahora le hago Tp A la ulti Pero Si ahora me puede decir Como van Los Comandos Del Chale Mataste A mi David Si Y LL Pérate ¿Dónde está? ¿Qué malo soy? Ya tenemos Comida Juandex Bienvenido al stream ¿Qué tal? Barra Tpa No Tp Barra Tp Calechito A la verga We ¿Y este de dónde ha aparecido? Ah Al lado de mi casa Estamos todos muriendo Tío Las minas Es una basura Ah Tío Pues lag Va con esto Creo que entre Barra Tp Barra a este tío a ver vas todos aquí y es que he perdido todo tío pues se perdió voy a mirar cómo meter comandos tío barra acá volví de que me perdí pues de nada que estamos aquí que bueno pues bueno no no yo se no ha liado se no ha liado por tonto no por tonto esto me ocurre por tonto no 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 la tercera guerra mundial no sé se me rompió la compu es por la compu ya es tío era mía la puerta era mía la puerta del Ikea era mía la puerta del Ikea perdón era mía la puerta del Ikea ay dios no 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 tú lo matas a mi sub ahora me da sus cosas no oh shit mi compu creo que me ha robado todo no no responde aquí deberíamos hacer una ciudad sí claro pues ahí vemos mis cosas segunda vez que he perdido las cosas qué divertido ja 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 vamos con el pico con el pico me sobra ya mandale IP del server que ya voy ya termina clases perfecto ya termino las clases vamos allá servidor hay cuatro personas en el servidor qué bien nunca había tenido tantas personas en el servidor nunca había tenido tantas personas en el servidor lo juro es la primera vez que tengo tantas vale y mis cosas tío creo que me ha robado mis cosas es que lo que ha muerto y me han robado las cosas bueno pues yo creo que no sé no sé solo te digo que esta isla que esta isla pero pero yo me voy a otro lugar me voy a otro lugar más feliz tenés lag ahora mismo estoy viendo un lag ya está yo ya me estoy yendo espérame yo voy contigo espérame no 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 ahora yo ahora yo te hago tepe me encanta me encanta esa montaña hay una abeja ahí me encanta dios al cargar el chung se están cayendo todos tío hay lava aquí está cayendo lava tío y me van a ser todos guapísimos aquí vegeta hace uno juega araña para afuera venga ya estoy en la nueva isla el gozaru el gozaru es el autibale barra tpa no está esta que atrás barra tp era yo ah vale 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 pensaba de que la la util necesito materiales perfecto algo zaro ahí está necesitamos barra tp yo yo no yo yo me he hecho tp hacia el tío me he hecho tp hacia él me he hecho tp hacia él me he hecho tp hacia él bueno ya ya si yo robo un poquito de lo que tenía por aquí para mí para mí para mí para mí para mí me llevo esto también es para mí voy a dejar un poquito de esto y ahora y ahora ya me voy hola bro f por el tp podría jugar ahora hay duda ¿tienes pc? ¿tienes pc? ¿tienes pc o qué? porque siempre preguntas pero pero ¿sabes de que yo uso el juego en móvil? y la versión de móvil ¿qué es? o sea spawn iba a decir pero bueno es que siempre pasa lo mismo que bien ¿cómo hago una caña de pescar? pues pes 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 no no puedo descargar nada porque es viejillo pero el micro este ha mejorado mucho la el rendimiento revisa el chat del juego sí sí lo estoy viendo como voy a pescar con la caña como voy a pescar una caña sí con una caña de cagar aquí ya tenemos todo y como lo descargo gratis pones tl launcher no es un alto instalaste la un chelilla y atén el micro barra tp de gonzalo ay Dios barra le voy a dar le voy a dar le voy a dar le voy a dar un pico un pico pero un pico le voy a dar espérate si ya esta barra de mod survival venga ovejas mias uno de lana mias las ovejas ahora se instala java yo si pongo un nombre y se instala si tienes que ponerte un nombre e instalar java y ya si hay personas en stream eh nadie habla de eso pokémon Si me meten Sí, claro Claro, porque como es que utilizamos la mitad de aquí Pues mira Ya sé dónde hacerme mi casa, creo Ya sé Cómo Hagan mi TP ¿Cómo se llama el... Ay, Dios A ver, estoy en YouTube O sea, estoy en Twitch, pero... Por favor ¿Cómo se llama? ¿Tú tenías canal de YouTube? Denunciar Eh, eh Me dice lo mismo con todo el... Me dice lo mismo entonces nada Pobre escopeta ¿Qué onda, vecino? ¿Quién pidió TP? TP ¿Qué onda? Tóla de aquí... ¿Pero que hacemos? Se ha hecho aquí un atributio Entonces nada se Aquí, aquí, que locura, tío Venga Lo primero de todo Grifear Lo primero que hago Lo primero que hago Quiero quitarle todo, tío ¿Qué? ¿Qué hice? Grifear Quiero jugar contigo Algo de Minecraft 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 Barra Tp Hayas En mi casa Ni en mi casa Ni en mi casa Vea el decor Si estoy en decor Supa tu macaco Tp 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 Ya ellos han avanzado Al menos tiempo que yo Qué triste Pero es la realidad, tío Ellos ya tienen cama Y yo no Pues acepta la llamada Ay, qué pereza, tío Barra Time Set Day Ya lo sabemos todos Aunque a mí se... ¿Qué? Barra Juicio Carmelas está muerto Ya es, tío ¿Cuán aromwardas con granito? ¿Cuándo ya va a estar? ¿Cuándo ya va a estar? ¿Cómo? ¿Cuándo ya va a estar? de una hora y ya de empujoncitos que bien tío que bien barra tepe voy poniendo ya la TNT no es broma donde hay creepers para crear TNT tip Es que es subterránea ¡BOMB! Que soy un... Ok, boomer Esta va a ser la primera planta Juega a Mordermister y tengo skin de camuflaje de chill ¿Pero en dónde? ¡Ay, Dios! El server de Nether Games Pero que no, no voy a jugar ahora mismo en ningún otro server Se lo creo yo, entonces Mordermister, TNT, perfecto Con Mayera quedaría mucho mejor A ver ¡Sake! ¡Hostia! TNT ay dios vamos a hacer hacia aquí abajo y ya se va uno ah tío que mal ya el Diego tiene clase otra vez ah pues no me hemos quedado del server no ya se han ido todos bueno yo también a lo mejor ahora termino porque ya llevo una hora 35 minutos y me voy a otro videojuego vale aquí ya mejoraré espero que os haya gustado el video de hoy dejadme un gran follow en Twitch y en Youtube y suscribiros adiós y bueno el directo va a seguir con otros videojuegos vamos a cerrar digo stream a cerrar video